Sí, te escucho, sí, claro. Ok. Sabino, gracias por, una vez más, colaborarnos con nosotros, tanto al personal que elaboramos aquí como a nuestros televidentes. Hay una situación en estos momentos sobre el distrito urbano Don Miguelo y que hoy precisamente se le va a conocer medida de conversión por supuestamente violar el Código de Menores, el artículo 26. ¿Qué tú nos puedes decir sobre esto? No sé si está empapado del caso. Donde Don Miguelo presentó unos videos que le enviaron, según él, sus padres para que los subiera a su red social, principalmente Instagram, donde los menores salían bailando un tema de Don Miguelo y que él hizo un reto a ver quién lo bailaba mejor. ¿Qué tú nos puedes decir sobre esto? Fíjate, buenas tardes a la teleaudiencia. El toque del mediodía, Roberto, deja tiempo que no lo contactaba. Fíjate que el Código del Menor y la propia Constitución y los tratados internacionales señalan el interés superior del niño. El interés superior del niño debe de ser protegido tanto por el Estado como por el padre. Y que hay órganos internacionales, pactos internacionales, que cuidan el interés superior del niño. La propia ley 136.136.136.136 prohíbe la divulgación de imágenes del niño. Incluso cuando Don Miguelo pudiera tener una autorización escrita por parte de sus padres para que divulgue su idea, eso es contrario a los principios generados del interés superior del niño. Y que pudiera eventualmente tener sus canciones penales. Por otra parte, vi un video que dice que subieron a las redes sociales, no he tenido la oportunidad de verlo. Pero sí vi un video donde se ve él grabándose en vivo, no sé, con alguien, con algunos niños bailando un tema de él. Sí, licenciado, él subió un video en una, me parece que fue en un lugar privado, donde estaba su hijo y estaban otros niños menores, aparentemente familia de Don Miguel. Lo hizo en un live, como se dice, en vivo. No sé si usted lo vio, pero lo tenemos ahí. Déjame ver si el señor director lo puede colocar, que lo colocamos en el día de ayer. Lo vamos a colocar un poco nada más para que usted lo vea. No sé si, señor director, se le facilita el video que colocamos ayer. Pero fue un video, sí, un live que hizo con su hijo, o sea, el hijo de Don Miguelo, y algunos, parece, sobrinos o familiares de él en vivo bailando el tema. Ese video fue lo que yo tuve la oportunidad de ver, lo que vi en las redes sociales. Justamente lo vi en el día de hoy. A ese video yo no le veo ningún tipo de característica en el que pudiera verse una canción penal. que pudiera ver una canción penal. A ese de manera específica. Ahora, el hecho de que tú tomes video, video de personas de niños bailando, compitiendo contigo, y lo pongas en tu página de Instagram, y todo el mundo sabe a qué fin, ¿verdad? Que suben este tipo de video, con los fines de que haya una cantidad de views, y otras cosas. Imagínate todo el mundo viendo a una niña de 11, 12 años, con los golpes de la barriga. Yo creo que es algo que confía por parte de él hacer eso. Pero ya como te decía, en el primer video, en el primer video, donde se ve él mismo, yo no lo veo ni ni siquiera de características penales hay. Sabino, pero también, si analizamos el código del menor, en el artículo 69 específicamente, que establece la responsabilidad parental, si se presuma llevar un caso que traiga consecuencias, entiendo yo, no soy abogado, usted me aclarará, que los padres deberían también tener algún tipo de responsabilidad, porque al final, el artista lo que vende es entretenimiento, ¿o no? Fue lo primero que dije, que eventualmente el interés superior del niño está por encima incluso de los padres. Y como el propio código del menor prohíbe que los padres hagan con sus hijos, no solamente porque sean hijos de ellos, ellos pueden hacer con ellos lo que les dé la gana. Eso es falso. Los niños tienen derechos que nacen, y uno de los derechos es que no se divulgue a su personalidad, no se haya dado cuenta, que cuando se comete un crimen en contra de un menor, no siempre se omiten sus nombres por razones legales, el término que dicen ustedes los medios de comunicación, y en los propios procesos penales, cuando hay un menor en vuelto, ni siquiera se pone el nombre, ni no se pone su sigla. Esto es para proteger la identidad del menor. Tal y como establece la ley 536 de los presos, establece el código para la protección de niños y niñas de lo recente, y otros factos internacionales también, que protegen la identidad.